Cristo ha hecho un sacrificio infinito. Él dio su propia vida por nosotros. Él tomó sobre su alma divina los resultados de la transgresión de la ley de Dios, dejando de lado su corona real, condescendiendo a descender paso a paso hasta el nivel de la humanidad caída. Él pendió de la cruz del Calvario muriendo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Parece una cosa muy pequeña que Él haya tenido que soportar todo esto para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios? ¿Le parece a usted una cosa muy pequeña llegar a ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, participante de la herencia inmortal? ¡Gracias! ¡Gracias!